¡Ay, eh! Luna que el cielo cruza serena, brilla Para que los pescadores vean la orilla Lucero que marcas el horizonte, tráelos con vida Porque la barca de nuestros hombres anda perdida Levan los rasgos desnudos, que fundan sus cuerpos en uno Y reman, que empujan el remo con fuerza Los vientos avisan tormenta La noche es la piedra que nunca Un canto lejano los junta ¡Ay, barruco! ¡Ay, barruco! ¡Ay, barruco! Tenemos de prisa que volver ¡Ay, barruco! ¡Ay, barruco! ¡Ay, barruco! ¡Ay, barruco! ¡Gracias! Ya dejado el sol promedio, trae luego a mí, ¡Gracias! Para que no me lo extraje el viento, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mata los brazos desnudos, ¡Gracias! ¡Gracias! Rejuntan sus cuerpos en culo y reman, ¡Gracias! Sus riesgos llegaron del cielo, quedaron sin fuerza en sus brazos Unas entesas perecieron, la nave llegó ya a pedazos Y dicen que se escucha en la noche un canto desde un goce Y dicen que se escucha en la noche un canto desde un goce ¡Gracias! 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 Porque rompieron cadenas, dadando conocimiento De la suelencia de pena, como de los fundamentos Gracias, 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 mi Puerto Rico entre ti será Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias